Amigos pongan mucha atención que este video es sumamente épico, antes de comenzar comenta épico y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigo esto no es broma, Dragon Ball Budukai Tenkaichi 4, el nuevo Sparking Zero que parece ser que va a salir muy pronto este año Estén atentos al día 27 y 28 de enero que va a ser el anuncio del trailer grande de este juego, es muy probable que veamos incluso una fecha Así que hay que estar muy atentos porque esto no es cualquier cosita Bien, Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 4 hará un Hakai al Xenoverse 2, literalmente estamos a punto de saber eso Xenoverse 2 para el que viva en una cueva o que no esté enterado de las recientes cosas que ha hecho Dragon Ball Xenoverse 2 Planea convertir su versión de Play 3, pero si solo salió en Play 4 y Xbox One, si pero con gráficos de Play 3 La versión de Dragon Ball Xenoverse 2 con gráficos de Play 3 llega a su fin, no llega a su fin en cierto punto Pongan atención, literalmente ustedes recuerdan cuando GTA 5 pasó de Play 3 a Play 4 y que ya no actualizaron para nada la versión de Play 3 Eso va a pasar cuando llegue la versión de nueva generación de Dragon Ball Xenoverse 2 La versión de Play 4 y la versión de Xbox One va a dejar de actualizarse La versión de Series X, Series S, o sea Xbox Series S, Series X y Play 5 También PC, aparentemente todavía no se aclara si PC también, pero lo lógico sería pensar que sí Llegaría muy pronto y pues ya no habría actualizaciones para la vieja generación Pero está el lanzamiento de Sparking Zero Parece ser que van a salir, Xenoverse va a salir en mayo La nueva actualización parece ser que llegará en mayo ¿En qué nos basamos? En las mismas noticias que tenemos de Xenoverse Dragon Ball Xenoverse 2 va a sacar la moneda premium Las medallas TP las va a eliminar y va a meter otras Más premium, todavía más caras, con más dinero De verdad, nota como mis pulgares se mueven haciendo Kichín Kichín en señal de que vamos a gastar mucho dinero Pero bueno, Xenoverse 2 nos dice Aquí está la nueva generación y viene con muchos micropagos Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Llamado Sparking Zero por todos Este juegazo viene también Parece ser que en cuanto a gráficos Sparking Zero estará por encima, pero habrá que ver Habrá que ver si va a ser una verdadera evolución Lo que vamos a tener con Dragon Ball Xenoverse 2 O si va a ser una caricatura Créanme, el efecto Bandai Nango es feo a veces De hecho estoy viendo que uno de los encargados de los videojuegos de Dragon Ball Precisamente es el director de los juegos de Dragon Ball Xenoverse Entonces a ver como sale el Sparking Zero, me estoy preocupando un poquito Pero luce muy bien Sparking Zero Sin embargo Xenoverse todavía no ha mostrado nada Nada de su nueva versión de nueva generación Creo que va a ocurrir lo siguiente Ojalá que me equivoque o que no me equivoque en algunas partes Pero Xenoverse 2 va a tratar de sacar dinero a como si fuera un juego gratuito Va a pasar lo que pasa con nuestro queridísimo Dragon Ball The Breakers Dragon Ball The Breakers es un juego que ya todo el mundo conoce que cuesta dinero Pero está atascado de micropagos Parece ser que ese es el camino que planea tener Dragon Ball Xenoverse ¿Por qué? Porque seguramente le salió muy redituable el Sparking Digo, el Dragon Ball The Breakers Sobre el Sparking Zero que todavía no sabemos que micropagos tenga Esperemos que no tenga Como cualquier juego recién salido ¡Ah! Me asustó ahí un alce que sonó ahí ¿Escucharon? Hay un alce de fantasma en mi casa De repente hace Si escucharon Pero bueno Esto amigos Es crítico Donde Xenoverse haga una mala jugada Porque ya está haciendo una mala jugada Aunque no lo creas Va a quedar en el olvido y aplastado por el Sparking Zero ¿Cuál es la mala jugada de Xenoverse? La mala jugada de Xenoverse es meter una moneda nueva de micropago Siendo que ya había otra que se podía conseguir en el juego La nueva moneda de micropagos de Dragon Ball Xenoverse 2 No se podrá conseguir en el juego Constantemente Como por ejemplo En el juego actual Podíamos conseguir medallas TP Haciendo casi cualquier cosa Y había métodos para conseguir mucho más rápidamente En la nueva moneda Solamente van a regalar en ciertos eventos Va a pasar lo mismo como en juegos gratuitos Como el Dokkan Que solamente regalan en ciertos momentos No todo el tiempo Siendo que Dragon Ball Xenoverse 2 Si es un juego de pago Esto podría causarle Algo muy feo a la gente Y dejar en el olvido a Xenoverse 2 Dragon Ball Sparking Zero Viene con todo Solamente ver toda la cantidad Mira ve esto Este es el ¿Lo ves? Ve este Broly Literalmente esto es gameplay Están haciendo ataques definitivos Esto es mientras juegas Así se ven los personajes Mientras juegas Comparalos con Xenoverse Y te vas a quedar riendo A menos que mejoren mucho los gráficos Sparking Zero va a tener La mayor cantidad de personajes Que ha habido En cualquier otro videojuego De Dragon Ball Que los de consolas Obviamente porque no creo Que vaya a tener más Personajes que Dragon Ball Legends O más personajes Bueno quien sabe Dragon Ball Legends a lo mejor si Pero no como Dragon Ball Heroes Por ejemplo lo dudo mucho No creo que exista un juego Que llegue a tener tantos personajes Como Dragon Ball Heroes Por la facilidad que tiene Para agregarlos No es que sean tan chido El juego es bueno Es divertido Pero por la facilidad Que tiene agregarlos Es muy fácil meterle personajes Prácticamente tiene a todos Los personajes que existen En Dragon Ball Entonces es difícil Competir con eso Pero este tendrá Más personajes Que Buukai Tenkaichi 3 Que Raging Blast 2 Que Dragon Ball Xenoverse 2 Que Dragon Ball Fighter Pero bueno Pero bueno Entiendes a lo que me refiero Viene un monstruo Contra Xenoverse Ascendiendo en micropagos Lo que me temo Y esto lo digo con terror Para mi La mejor experiencia Que pudo brindar Un videojuego de Dragon Ball Es poder crearme Un avatar Que sea un Saiyajin O que sea una Mekusein O lo que sea Y ser yo Es la mejor experiencia Xenoverse 1 Lo tenía Xenoverse 2 Lo tiene Si hace muy malas jugadas Xenoverse 2 Probablemente Va a terminar cerrando Y San se acabó Hasta ahí Llegarían tus avatares ¿Ok? ¿Has visto los combates De Sparking 0? Son tremendos Son Cosas de otro mundo Nunca había visto Algo tan espectacular En combates De videojuegos De Dragon Ball Y francamente Me dejó Muy satisfecho Ver eso Ahora te lo voy a decir Con calma Amigo Y si así Como está Ahorita Dragon Ball Xenoverse 2 Termina cerrando No veremos Un Xenoverse 3 En un futuro Con Nuestro propio avatar Épico Épico Que sea así Tremendísimo Que la 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 mejora De creación De avatares Sea muy notable Que todo esto Mejore mucho No volverá Por estas cosas Porque la gente Va a preferir El Budukai Tenkaichi 4 Porque claro Que la gente Quiere lo que Está mejor hecho En calidad De gameplay A mí me gusta Mucho más Dragon Ball Kakarot El modo historia Está mucho más Completo En cuanto Si yo quisiera Jugar un juego De peleas Como tipo Street Fighter O King of Fighter Pues escojo Dragon Ball FighterZ Porque se ve Espectacular Y cumplió con todo Ve todos los torneos Que se hicieron Son juegos Que no son similares A Xenoverse 2 Pero el Sparking Zero Es un juego Muy similar A Xenoverse 2 El tipo de combate Es muy similar El único problema Que tiene Xenoverse Es que es mucho mejor Así que O de verdad Hay una evolución En Xenoverse 2 Os vamos a tener Que despedirlo Y si tú tienes Un Play 4 Un Nintendo Switch O un Xbox One Vete despidiendo De Xenoverse 2 Bueno No sabemos El dinero Es muy bonito Para Bandai Nanco Y dudo que dejen A tantos clientes Ahí desamparados Pero Creo que les van a dar Un trato de segunda Una vez llegue La versión De nueva generación Esperemos que siga Habiendo DLCs O cosas Para los Que juegan En Play 4 Xbox One Y Nintendo Switch Pero Pues quien sabe Si la haya En cuanto a los Que juegan en PC Y que están Preocupadísimos Porque van a subir Los requerimientos Eso si no tengo Ni idea De que vaya a pasar Ojalá que Pues es que Mucha gente Apenas podía El juego Su computadora Y con esta evolución No se si vaya A cambiar Los requerimientos Mínimos O si puede haber Gente que se quede Con la versión Vieja O no se Cosa Como lo pudimos ver Por ejemplo En Fortnite Que hay gente Que puede Pues elegir Entre cual versión Quieren Si la versión Que usan Las consolas De vieja generación Bueno ya saben Hay versiones Diferentes De Fortnite Una que se ve Súper hermosa Pero que requiere Muchísimo Y una que se ve Feita Pero pues que rinde Tengo miedo Por Xenoverse 3 Si amigos Aún tengo la esperanza O quisiera Que el Xenoverse 2 De nueva generación Merezca Por lo menos Llamarse Xenoverse 2 Una de las dos Xenoverse 3 O un Xenoverse 2 Decente Para poder ser feliz Con este videojuego Porque Ay vas a tener Sparking 0 Para que quieres El Xenoverse 2 Porque en Sparking 0 No puedo crear Mi avatar Pues juega Xenoverse 2 Si pero Xenoverse 2 Es una cochina Necesito un millón De mejoras Necesita muchas mejoras Tres pilares básicos De mejora Y ya con eso Creo que la gente Volvería a jugarlo Número 1 Mejores gráficos Número 2 Mejor modo en línea Porque funciona terrible Y número 3 Y más importante Un mejor creador De avatares Eso es lo que se necesita Esperemos no dejar En el olvido A Xenoverse 2 Viene pronto Sparking 0 Falta poco Para la fecha De los anuncios 27 y 28 De enero Nos vemos Hasta luego Cuídate Y dime que opinas Te gustaría ver esto Te gustaría saber Que va a pasar Adiós Mira que hermoso Se el wey Míralo Bye